Saca excursionistas Pelota en largo para que corra Va a cerrar antes ¡Es que da Fosso! ¡Atención! ¡Que me quiera sacar en el remate al arco! ¡Gooooool! 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 De excursionistas ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Si hay algún... Si está Rugger y apaguen en la tele Apaguen en la tele al Dr. Bilardo muchachos